¿Cómo conectar la estrategia de negocio con la experiencia del cliente a través de la marca? El título de la ponencia de alguna pista es cómo conectar la estrategia de negocio con la experiencia del cliente a través de la marca. Hemos estado hablando, sobre todo, que es un punto importante, de cómo los usuarios, los consumidores, los clientes, se relacionan con las marcas, por qué consumen marcas. Hemos estado hablando de que las marcas, en definitiva, son percepciones y que esas percepciones, esas opiniones que la gente tiene de una marca determinada es lo que les lleva a aceptar pagar un sobreprecio, en definitiva, por esos productos. Es decir, alguien que compre unas zapatillas Nike en vez de unas zapatillas de marca blanca, por ejemplo, pues perfecto, no hay ningún problema. El paga ese sobreprecio y el extra de precio que está pagando, en definitiva, es una contrapartida por el beneficio, eso sí, emocional, no funcional, o por lo menos no muy funcional, algo de mejora funcional puede haber en la zapatilla Nike versus la de marca blanca, pero tampoco tiene por qué haberla. Sobre todo lo que hay es una compra de poder, bueno, eso es más complejo, pero sustancialmente, sustancialmente, que otros vean que lleva unas zapatillas de Nike. Entonces, lo que se hace es apropiarse de la simbología de la marca Nike para su beneficio particular, su beneficio emocional. Y lo que hemos estado hablando en una segunda parte, era de cómo se puede generar, en definitiva, esa percepción positiva que lleve a la gente a comprar nuestra marca frente a la marca de la competencia. En ese aspecto hay dos o tres aspectos fundamentales que hay que comprender. Uno es conseguir que las experiencias del cliente sean consistentes y coherentes, es decir, que el trato que tiene de los dependientes, los servicios financieros o facilidades financieras que se le puede facilitar en formas de pago, por ejemplo, la decoración de la tienda, la publicidad, por supuesto, el propio diseño del producto, las bolsas en las que se lleva, o el packaging, el cuidado que se le pone al entregarle el producto, al propio momento de entrega del producto, todo eso es un conglomerado de experiencias que deben ser coherentes entre sí y consistentes a lo largo del tiempo. Y hemos estado hablando de cómo todo eso, hay que profundizar bastante, lo conseguiremos en la medida que seamos capaces de identificar cuál es la percepción que deseamos que el usuario tenga de nosotros y hasta qué punto somos conscientes de lo que llamamos el alma de nuestra propia organización. No es fácil aislar, también hay que desmitificar un poco, se tiende a pensar que estas cosas del branding son cosas de las grandes empresas, y bueno, ciertamente que quien tiene más recursos en algunos aspectos tiene más facilidades y tal, pero no siempre es así, es decir, el core, el punto fundamental del branding y de esta cosa del alma de las organizaciones que hablaba antes, muchas veces se da de una forma mucho más nítida en organizaciones pequeñas, con una estructura societaria mucho más nítida que lo que puede ser un SA, por ejemplo, en el que pueda haber una presencia todavía de primera o segunda generación de los fundadores, la empresa familiar, por ejemplo, entonces es más una cuestión de sensibilidad, es a lo que pretendo llegar. No se trata tanto de que tengo que hacer una campaña de publicidad, no, se trata más de decir, vale, voy a analizar, tiene mucho que ver con la reflexión estratégica, pero bueno, desde el branding la reflexión estratégica es diferente a la tradicional, que es más cartesiana, ¿verdad?, más de crecimiento, de internacionalización o una cuestión de rentabilidad. En el branding lo que hablamos es de conseguir ese crecimiento, conseguir esa rentabilidad a través de la dotación de significados de nuestra marca, es decir, a través del trabajo en el diseño correcto de todas esas experiencias del cliente. En ese sentido, para las pymes funciona exactamente igual que para una empresa grande, es una cuestión de dimensión y ya está. Aunque eso sí, haría hincapié en dos aspectos. Uno es el que ya he mencionado, ¿no?, la necesidad de que haya una cierta sensibilidad, o bastante sensibilidad incluso diría, a nivel de dirección por el tipo de proyecto, si no, es imposible que se active. Y el segundo punto que yo pondría encima de la mesa es formación. Formación, formación y formación. Es decir, lo primero que tenemos que plantear es que no tiene ningún sentido que una pyme gaste o invierte un dinero en un plan de branding, en un plan de marca, llamémoslo como queramos, o cualquier otra actividad, si no es la propia dirección de la empresa o de la organización la que comprende en qué se está metiendo. Una vez que ya hayamos, digamos, pasado una fase, si queréis, de formación, o hemos adquirido por lo menos unos conocimientos mínimos que nos permitan avanzar, pues ya sí, podemos trabajar en la implantación de un plan de una forma sensata. Es decir, no se trata de salir corriendo a hacer una campaña de publicidad en medios masivos. Es decir, hay un primer punto que hay que trabajar, que es la proyección de la marca a nivel interno de la empresa, que es mucho más importante en una primera fase de lo que podemos decir al exterior. Entonces, podemos dividir básicamente en tres fases. Primero es la reflexión de saber, en definitiva, quién soy, de dónde vengo, por qué existo, para qué existo, qué significo para la gente que me vaya a comprar. La segunda fase va a ser un despliegue interno de todo ese bagaje de reflexión. Y solamente una tercera fase es cuando empezaremos a hablar de operativizarlo externamente. Pero operativizarlo, si no hay recursos, puede ser con los mismos recursos que se lleva haciendo. Es decir, se trata a lo mejor de cambiar la redacción del folleto para entendernos. No se trata de hacer cosas nuevas necesariamente. Es decir, lo que estamos planteando aquí es más, suena un poco ampuloso, pero un nuevo paradigma de forma de gestión empresarial más que otra cosa.